hola cómo estás hoy quiero hablarte sobre preventas de criptomonedas que salen al comercio y esta pues es una gran oportunidad para ingresar a obtener precios muy asequibles a precios muy bajos donde la ganancia que te va a generar cierto proyecto pues es de gran manitud la ganancia porque bueno casi en la mayor parte de los proyectos pues tienden a salir al comercio y generan una buena ganancia y esa ganancia viene a través de que en las preventas pues nos da la oportunidad de poder ingresar a comprar lo que es el precio del token a un precio muy bajo y eso pues nos ayuda muchísimo para obtener una gran ganancia cuando se enlista al mercado por lo que en este vídeo pues vamos a hablar sobre este tema de las preventas de tokens o proyectos que salen a comercio acompáñame hasta el final de este vídeo para que te enteres de qué proyecto te voy a traer o mejor de qué oportunidad donde puedes tú estar al tanto de qué proyectos pueden salir a través de esta opción que vamos a analizar hoy en este vídeo así que si te gustan las preventas este vídeo te va a agradar mucho por lo tanto te invito a que te suscribas a mi canal y pues que le des campanita para que te vayas cada vez que suba un vídeo esto me apoya muchísimo para seguir adelante con este proyecto en mi canal bueno y si tienes cuenta en odyssey pues acá mi cuenta es como arroba neo gracias por ese apoyo que tú me has dado y gracias por todos los que se están suscribiendo a mi canal eso es una ayuda inmensa a la que tú me hagas bueno vamos a seguir acá continuando es en cuanto a las preventas de los token que salen a los mercados y pues lo difícil es uno encontrar una opción donde uno puede ingresar a precios muy bajos y poder comprar con esos valores bajitos entonces ahí es donde está el punto entonces hay hay varias hay unas opciones personas de las esas en las preventas de los exchange cuando se enlistan ciertos toquen en esos exchange hay otra opción que es esta oportunidad que la que yo traigo hoy a través de discos esto es una red igual en la descripción debió estar dejando el link de esta de este grupo tú lo que tienes que hacer es aperturar una cuenta en discos es una red donde tú puedes interactuar y pues aquí es donde tienen ellos este esta oportunidad que vamos a smart monkeys y ellos lo que hacen es analizar cierto proyecto obviamente ellos hacen bueno firman contratos con la directiva del proyecto y obviamente pues van a obtener ese permiso para poder obtener o brindar ese servicio de preventa de cierta cantidad de tokens que sean asignados pues para que ellos los ventan entonces a través de de este grupo pues donde nosotros podemos llegar a obtener esos tokens con un precio muy bajo así antes de que salgan a comercio entonces tú lo que tienes que hacer es pues bueno agregarte a este grupo yo le voy a dar acá dice aceptar invitación abriendo aplicación es yo ya tengo cuenta en discos este es el grupo que ellos tienen y te recomiendo que leas esta parte cita acá que le des en esta parte aquí para que unido a este grupo luego de que ya estés acá pues lo que vas a hacer es es y dirigirte lo que es a esta opción porque estos este grupo bueno traen dos oportunidades tú puedes ingresar con la membresía pagada o puedes ingresar con una membresía gratis a lo que la diferencia que te da es que del gratis al pagado es que obviamente los que entran con la membresía pagada pues ellos tienen más privilegios de poder entrar como los primeros en comprar en ese proyecto no significa que van a comprar precio más bajo no sino que dan prioridad para que la cantidad de tokens que tenga destinados para este grupo vender de ese proyecto pues entonces los que están en la membresía pagada son los primeros que van a poder obtener en comprar eso significa que por decir un ejemplo son 90 mil ahí tienen cupos para 90 mil usuarios y de estos 90 mil usuarios la membresía pagada cubrió solamente 70 mil usuarios entonces eso significa que el restante que son 20 mil usuarios pues es lo que da para la membresía los gratis que puedan ingresar o sea que ese es el privilegio de los de lo pagado al gratis que los pagados pues obviamente son tienen por ser pago pues tienen su prioridad para poder obtener compra de este proyecto que se está enlistando o que se va a enlistar al mercado ahora la membresía de este la pagada pues cuenta 65 dólares el mes esto está promediando entre generar a uno o dos proyectos al mes ya que pues como miras el mercado cripto está en está un poco como bajista y eso hace de que pues no salgan muchos proyectos al comercio por lo tanto en el momento pues estarán generando solamente entre dos uno o dos proyectos al mes y bueno ya se tiende a un máximo de proyectos al mes serían en mejor de los casos serían cuatro proyectos por mes bueno para que tengas y pues en cuenta lo que es este punto de la suscripción en cuanto a la pagada o a la gratis igual es es similar solamente que como lo dije en los gratis pues solamente es esperar a ver si quedan cupos pues entonces los gratis de entran si no queda cupos y se completa toda la cantidad prevista para esta venta lo que le hayan asignado a este grupo pues ya quedará ahí si entonces al momento pues que han sacado varios proyectos y de lo que yo hay que investigado pues no han tenido ningún problema lo que ellos asignan se da y no son estafas por lo que hasta el momento pues cabe recalcar que los proyectos que han salido se han cumplido todas las preventas que yo han tenido pues se han dado sin ningún problema entonces pues a tener en cuenta que debes de siempre investigar e indagar más sobre este grupo a ver qué más se encuentra y pues también cabe mencionar de que pues no soy asesor financiero en esto pues de las preguntas debe de indagar e investigar más sobre el proyecto y bueno más en este caso pues lo estamos haciendo a través de smart monkey es una forma de poder entrar en esa pregunta a través de este grupo entonces investigar antes de ingresar y también investigar sobre el proyecto que se va a lanzar de en cuanto a los toques de entre ventas siempre es bueno indagar eso de acuerdo y que tengas en claro de que no soy asesor financiero solamente te estoy enseñando lo que voy a hacer con mi capital y mirar la forma de poder ingresar en estas pre ventas pues que son muy buenas porque cuando salen al comercio tienden a dar una muy buena ganancia pero que tú ya hayas hecho este paso acá entonces te vas acá donde dice info de suscripción aquí está esto es esta información que tú la puedes leer en la mensualidad está entre 65 dólares mensuales y así vas pues a obtener esa esa membresía pues es solamente das clic aquí y se nos abre esta ventana ahora aquí vamos a dar en login entonces esto es como para dar verificación pues de mi usuario de disco rentas y lo voy a dar aquí en autorizar luego se nos va a abrir estas opciones aquí es donde nosotros que vamos a hacer es seleccionar la ver suscripción mensual de 30 días 65 dólares que dice no es acceso limitado al canal de preventas prevé privado de smart monkey pues aquí lo que haces es darle en esta parte cita y en esta parte pues tú seleccionas en la cantidad pues de 65 dólares aquí vas a seleccionar lo que es el método de pago por la red que tú lo vayas a hacer si es por las vainas smart chain o si lo vas a hacer por la trs 20 entonces seleccionas acá colocó colocas pues el correo electrónico tuyo y aquí pues si tienes un código lo colocas esto es un código de descuenta en la descripción del vídeo pues te estaré dejando un código si lo quieres usar es un código de un 10 por ciento de descuento significa que te quedaría pues casi con 50 o con 50 dólares 51 dólares te quedaría el cupo por si lo vas a comprar pues en la descripción del vídeo te estaré dejando ese código de cupón lo colocas ahí y ya solamente das acá y haces el pago realizas el pago con esa opción entrarías en esta en esta surquisición de 30 días por 65 dólares el mes y si ya lo vas a hacer está la institucional pues te cuesta 500 dólares por 30 días pues esto es más para empresas como lo dice acá de acuerdo entonces eso es la forma como tú lo vas a hacer eso es luego para que tú estés pendiente de los proyectos que se van a lanzar acá pues te vas a esta opción acá abajo donde dice preventa en curso y pues aquí están los proyectos como los que se van a salir al comercio entonces uno de estos proyectos pues es este rosspad que es uno de los mejores que están ahí en este momento y pues aquí está toda la información entonces debes de estar pendiente de la opción cuando ellos pues se lancen lo que es la página para que tú hagas lo que es el registro y así mismo ellos te van a dar donde tú puedes registrar tu billetera y con cuántos toques vas a entrar también a tener en cuenta que bueno en estas preventas siempre salen por lo general dependiendo del proyecto pues así no va a salir lo que es la min el mínimo de inversión en compra en cuanto a tokens entonces por lo general siempre salen con una mínima de 100 dólares dependiendo el proyecto pues sale con con 500 dólares y en el peor de los casos pues a veces sale con la mínima de mil dólares de inversión si eres de los que piensas que tal vez puedes ingresar con 10 dólares pues es algo como complicado para estos tipos de montos bajitos así que si tienes ese monto de 100 dólares pues debes estar pendiente para ver si logra dependiendo pues la mínima de inversión del proyecto pues así montos es a tener en cuenta ese dato si vas a hacer inversión en los token bueno en el token que vayas que vayas a hacer la inversión en este proyecto bueno es rospat vamos hay que esperar a ver analizar a mirar la opción cuando nos da la forma de poder aquí pues esto es como un chat aquí donde se va publicando aquí dice que creo que el mínimo por para las aportaciones van a rodar de 100 dólares o sea se cree que en la mínimo va a ser aquí para invertir en rospat pues van a ser de 10 de 100 dólares pero cuando ya inicia esta oportunidad de compra y logramos hacer esa inversión sea con los 100 dólares o con la mínima que haya aperturado en este proyecto es bueno tener en cuenta o aclarar este punto ya que cuando se lanza comercio lo que hacen es que sube de valor y mucho lo que hacen es vender y entonces al vender esas monedas o esos toquen pues el precio se tiende a caer fuerte es que hace los del proyecto han sacado una palabrita que se llama de steam entonces con este esta metodología del texting lo que hace es que frena el total de la caída del precio a que todos los usuarios vendan en en cantidades grandes y eso hace que caiga el precio con esta forma del de steam lo que hace es que te van a empezar a desbloquear dependiendo de la cantidad de monedas que ya obtengas o que hayas comprado te empezarán a acreditar a ti pasado un tiempo empezarán a acreditar en la en la primer caso te entregan lo que es entre un 5 a un 15 por ciento de esas monedas que tú hayas comprado de el token entre ese laxo está entre un 5 a un 10 por ciento de tu compra te lo empiezan a desbloquear y ya tú decides si quieres vender ese ese 5 ese 15 por ciento de monedas que tienes o lo dejas para que holdies a largo plazo eso ya es decisión de cada uno como lo quiera manejar pero por lo general en el primer caso pues siempre te entregan esa cantidad de un 5 a un 15 por ciento y ya luego te lo entregan bueno dependiendo del proyecto te lo entregan te siguen desbloqueando cada cada mes o bueno trimestral o semestral no se depende del proyecto estarán desbloqueando cierto porcentaje de esas monedas que tú compraste en los proyectos que se vienen acá con smart monkey pues siempre él está en un laxo de tiempo máximo máximo de año y medio en finalización de entrega del 100 por ciento de los toques vale para que tengas en cuenta ese punto y esto lo que hace es que sirva mucho para que el precio pues no se caiga caiga de golpe de una porque si lo dejan abierto pues la mayor parte de lo que lo que hacemos es tomar es ganancias vendiendo de una y eso hace pues tumbar el precio del del token y lo mandas se envía de una veces al piso de una por la venta fuerte que se da en los toques esta forma de de sting pues lo que hace es minimizar esa caída del precio y así pues te están desbloqueando ya poco bueno para que analices cuáles son estas cualidades de las preventas porque bueno es diferente a un launchpad en un exchange que ahí tú tienes libre todo tus monedas y tú puedes venderlas acá en las preventas de estos toques así pues no te van a liberar todo el 100% de tu compra si tú entraste con el valor de 100 dólares pues no te van a entregar los 100 dólares de una para que tú los vendan no te van a entregar el cierta porcentaje esas monedas así te irán desbloqueando cada tiempo cierto porcentaje espero que te haya quedado claro ese punto si no te quedó claro pues déjame un comentario y pues con gusto te estaré respondiendo o aclarando la duda bueno ya sabes que si vas a entrar por el pagado pues te vas por acá por esta parte cita y te entres en la suscripción luego de que hayas hecho ese pago pues ellos ya te van a dirigir a un canal privado y ahí ves vas a estar enterado del proyecto que va a salir al mercado y pues para los que ingresan de una forma y gratis pues deben estar aquí en dice canales públicos pues estar pendiente a no perdón acá en esta parte aquí donde dice preventa en curso pues aquí debes de estar pendiente de estos proyectos y pues entrar en el momento que den el link de registro para obtener esa compra pues te entras y compra la cantidad mínima o de ahí en adelante lo que quieras comprar en ese precio ese token bueno entonces así es de esta forma como se puede lograr ingresar a una preventa con un precio muy bajo y pues obtener una ganancia buena porque estás entrando con precios muy bajos y eso hace de que pues que obtengas una buena ganancia bueno pues nada espero pues que este vídeo te haya funcionado que te sirva y si es así pues ven déjame ese like y si es por primera vez que estás entrando a ver este vídeo a mi canal te invito que te suscribas a que seas parte de mi canal y que me apoyes con ese like y des campanita con eso me estás apoyando de una manera fenomenal y también apóyame compartiendo este vídeo a otros amigos no sea redes para que miren esta oportunidad y puedan obtener esa forma para poder ingresar a comprar token en preventa antes de que salga a comercio esos proyectos que están para salir al mercado de las criptomonedas eso es todo muchas gracias por ver este vídeo y por acompañarme hasta el final mil bendiciones un abrazo y éxitos en todo lo que tú emprendas hasta un próximo vídeo chao